Bueno, porque un día vino Jesús en medio de nosotros y a este Jesús lo pusieron en la cruz. Pero Él nos quedó en la cruz, murió como todos nosotros, no para ser un muerto más, sino para resucitar. Y de ahí empezó esta historia de vida, esta historia de esperanza, porque su muerte, también nuestra muerte, pero también su resurrección es también nuestra resurrección y nuestra esperanza. Y de este acontecimiento nosotros seguimos celebrando la fiesta de la Pascua, que también se conecta con otra fiesta más antigua que el pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento ya tenía, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la liberación de la esclavitud. Así que hubo una esclavitud antigua y ahora tenemos una liberación mucho más grande, no solo de la esclavitud, sino también de la muerte. Y alrededor de esto se organiza el carnaval, 40 días antes, o sea, un día de fiesta, después para empezar, un tiempo de penitencia, un tiempo de conversión, un tiempo para volver a preparar el corazón para vivir en Prenidú, esta fiesta de la vida, esta fiesta de la resurrección. ¿Por qué no se puede comer carne? Bueno, antes que nada, la carne antiguamente era el alimento de los ricos, por esto que la Iglesia invitaba a todos a hacer penitencia, comiendo la comida de los pobres, que también no comer la carne, pero solo el viernes, no todos los días. Y hoy la cosa no es así. La Iglesia nos invita a hacer algo, algo de penitencia, no comer mucho y renunciar a algo que nos gusta, para volver a tener nuestra libertad. Empieza con esta historia de Jesús que se va repitiendo, por esto que también todos nosotros los cristianos celebramos los 40 días, después el Domingo de Ramos y la Semana Santa, donde recordamos y celebramos los acontecimientos finales de la vida del mismo Jesús. Gracias por ver el video.